¡Mira, Willy! ¡Estoy haciendo volar! ¡Le ponen con los pies! ¡Sí, yo también lo sé hacer! ¡Mira! ¿Lo ves? ¡Pero yo lo hago mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Está demasiado dura! ¡Esta tampoco sabe! ¡Alto, señor Franks! A la orden, mi comandante. ¿Qué puedo hacer por usted? Dígales a los demás que no es necesario probar estas hierbas. ¡No son buenas! A la orden. Ya nos hemos dado cuenta también, mi comandante. Hace mucho tiempo que no llueve y las hierbas están finas y secas. Hemos estado buscando por todas partes. ¿Qué quiere decir con eso? Su obligación como jefe de la tropa de búsqueda es hacer una investigación de hierbas sistemáticas. ¿Entendido? Sí, a la orden. Entonces recoja a su gente y comience la búsqueda inmediatamente. ¡A la orden! ¡Todo el mundo de vuelta! ¡Adelante! ¡A la orden! Ya lo habéis oído. Cada uno tiene que buscar hierbas jugosas y frescas, ¿de acuerdo? Tienen una misión muy importante que cumplir. Somos 20.000 langostas y necesitamos algo decente para comer. Así que hay que esforzarse. ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Tompa allí, alto! ¡Dispérsense para el catado de hierbas y plantas! ¡A la orden! ¡Está bueno! ¡Ahí va! ¿No es este Flip? ¡Claro es mi querido primo Flip! ¡Eh! ¡Despierta! ¡Qué barbaridad! ¡No me oye! ¡Eh! 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 ¿Qué pasa aquí? ¡Eh! La nube de langostas ha caído sobre nosotros. Solo nos faltaba eso. Buenos días, mi querido primo. ¡Eh! ¡Ey! ¡Mi primo Franz, el que no se harta nunca! Vaya un saludo para un querido primo a quien no has visto en varios meses. Te conozco bien. Cuando las langostas os vais ya no queda nada para nosotros. Sí, es cierto. Pero ¿qué quieres que hagamos? Tenemos un estómago tres veces mayor que el tuyo. ¡Alto! Quería hacerte una pregunta. ¿Sabes si por aquí hay campos donde los hombres han plantado maíz u otros cereales o cualquier otra cosa? No que yo sepa. Y si lo supiera tampoco te lo diría. Con otras palabras, sí que hay campos por aquí. Solo que no me lo quieres decir. Puedes pensar lo que quieras. Ya te he dicho que no lo sé. ¡Ay! Estos parientes son terribles. ¿Qué te pasa, Flip? Parece como si hubieras perdido a tu mejor amigo. Todo lo contrario, mi querido Willy. Mi encantador primo está cerca. No lo comprendo, Flip. Te pones triste por tener visitas. Que no es simpático. ¡Ay! Simpático. ¡Ple, ple, ple, ple! Se ve que no le conoces estragón, presumido, maleducado y patán. Ha venido a este mundo solo para comer, ¿comprendes? ¿Se puede saber qué clase de insecto es tu primo, Flip? Una langosta vulgar y corriente. Y que ya sé que hay unas cuantas langostas por aquí, pero no hay motivo para ponerse melancólico. Pero claro, siendo pariente de ellos. Pronto se os acabará la risa. Él está aquí con su patrulla de reconocimiento, pero pronto vendrá la gran nube. ¿La gran nube y qué? Anda, ¿por qué no te ríes ahora? Toda una nube. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es peligroso! ¡Ay, ay, ay! Sí, sí, se comen todo lo que encuentran. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Como dice el viejo refrán, una langosta nunca viene sola. ¿Qué tienen de malo las langostas? Se lo comen todo. Cuando pasa una nube de langostas ya no quedan ni plantas ni hierbas. Y tampoco quedan flores. Claro que no. ¿Os acordáis del incendio forestal de hace medio año? Pues esto será mucho peor. ¡Oh, esto es terrible! Cuando no hay flores tampoco hay miel. Entonces, ¿qué comeremos? Sí, esa es la cuestión. ¡Maya, yo te quiero! ¡Maya! 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 ¡Maya!